Remixeando Blanca Branca 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 No me gusta la comida, la calle me duele mil días, no solo quiero caminar, no me quiero acostar, no quiero estar aquí, quiero cantar y bailar, allá no tengo sueño, ay, ay, no me quiero acostar, no me quiero acostar, no quiero estar aquí, quiero cantar y bailar, allá no tengo sueño, ay, no me quiero acostar. La mujer que sale mal, no reñirle el tipo y bailaré, no reñirle el tipo y bailaré, de este lado, en un barco roto, de este lado, en un barco roto, ¡Mala que malita! El amor que por ti siento No compara con la mar Otra mar, un casaco, cada día que atrapa Que desde mi corazón, ya mi corazón me creo Con mucho que crezca un árbol y tú lo dejara al cielo Con mucho amor es que tenga ninguno como primero Que se metan en sus cosas, que se metan en sus cosas Si no me ha metido con nadie, si yo no viento mi boca Solamente quiero amar y que me ame Esto es todo lo que es mío y que te cante Que se metan en sus cosas, que se metan en sus cosas Si no me ha metido con nadie, si yo no viento mi boca Solamente quiero amar y que me ame Esto es todo lo que es mío y que te cante En un vestido de beso de la gente Mi corazón se parece lo que ha de verte No me pido que me ame No me pido que te quiera, no puedo quererte No me pido que me ame No me pido que te ame Con mucho amor es que me ame Que me ame No me pido que me ame Ay, dime cabela, tú verás si no se caí que me casabela Y tú pa' que chabondito no me di que ira O para la removera Ay, dime cabela, tú verás si no se caí que me casabela Y tú pa' que chabondito no me di que ira